Tengo a mi cargo cerca de 40 mil hombres y mujeres que envían un saludo revolucionario, un saludo de hermandad, un saludo de cooperación a todo el pueblo nicaragüense y también a la Policía Nacional de Nicaragua que hoy cumplen 40 años. Estamos muy complacidos de asistir a este acto tan importante. La verdad es que no existen barreras para que los policías nos sigamos sintiendo hermanos. En la medida en que los policías borremos las fronteras, vamos a estar siempre un paso por delante del delito. Hemos entendido que el delito y el delincuente internacional no tiene fronteras. Por tanto, los policías cuando estamos mancomunados y estamos unidos tampoco debemos tener fronteras. Yo quiero dar un mensaje fraterno para decirles a los hermanos de la Policía Nacional de Nicaragua que tienen en la Policía Boliviana hermanos que luchamos por lo mismo. Sabemos que el único enemigo que tenemos como policías es el delito y por ello somos hermanos.